Y te lo canta, Fabio Cito Morales En una noche de pasión, tú me prometiste, tú me prometiste En una noche de pasión, tú me prometiste, tú me prometiste Quererme toda la vida y no me cumpliste, y no me cumpliste Quererme toda la vida y no me cumpliste, y no me cumpliste ¿Cómo podré olvidarme de esa linda noche? De esa linda noche ¿Cómo podré olvidarme de esa linda noche? De esa linda noche Besas tus piernas caricias, besos tus lindos ojos Besas tus lindos ojos Besas tus piernas caricias, besos tus lindos ojos Besas tus lindos ojos, color Capulí, color Capulí Besas tus piernas caricias, besos tus lindos מאוד Besas tus piernas caricias, besos tus lindos ojos Besas tus piernas caricias, besos tus lindos ojos ¡Suscríbete a mi! ¿Cómo podré olvidarme de esos dos dulces besos que tú me lo diste? ¿Cómo podré olvidarme de esos dos dulces besos que tú me lo diste? Y ese cabello tan largo que me cobijaba, en esa noche tan fría y me abrigaba Y ese cabello tan largo que me cobijaba, en esa noche tan fría y me abrigaba ¿Por qué no cumpliste? ¿Por qué no cumpliste? Esa promesa tan linda que tú me hiciste ¿Por qué no cumpliste? ¿Por qué no cumpliste? Esa promesa tan linda que tú me hiciste Quererme toda la vida y no me cumpliste Quererme toda la vida y no me cumpliste Y no me cumpliste ¡Fabiosito Morales! ¡Fabiosito Morales!